¡Feliz y bendecido domingo, celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino. Les damos la bienvenida a todos ustedes que están allí en sintonía de la 101.7 FM y la 95.7 FM, la emisora católica del Táchira, llegando a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Creo que todos nosotros como cristianos, al comenzar cada día, cuando nos levantamos o vamos a estudiar, trabajar o hacer cualquier cosa, nos persignamos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el fin de ponernos bajo la protección del Dios uno y trino. También cuando participamos en la Santa Eucaristía, después de la homilía, hacemos nuestra profesión de fe, diciendo que creemos en Dios Padre Todopoderoso, que creemos en ese santo espíritu, es la profesión de fe que todo cristiano hace manifestando su adhesión y confianza en Dios, que son tres personas distintas, pero es un solo Dios que recibe una única adoración. ¡Qué hermoso! No es en vano que nuestra vida de fe comience en el bautismo. Somos inhabitados por la Santísima Trinidad desde el momento en que nos dan el nuevo y definitivo nacimiento, cuando el sacerdote dice nuestro nombre, cuando dice el nombre de cada uno de los que va a bautizar, y entonces él proclama, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es allí cuando Dios Padre de la vida, que nos ha creado por amor, el Hijo que nos ha redimido por amor, y el Espíritu Santo que nos santifica por amor, comienza a orar con su gracia en cada uno de nosotros. Nos hacemos hombres y mujeres nuevos, borra el pecado original, nos hace miembros de la iglesia, y nos hace hijos de Dios y hermanos en la fe, que están llamados en la unidad y a la santidad. Bendito sea Dios, bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque siempre está con nosotros, en todo momento, nunca nos desampara, nunca nos deja solos, siempre vamos con ellos, y sobre todo, con esa reina del cielo, esa mamita María que hoy está nuevamente con nosotros, a la que le decimos que somos todos suyos, que ella es nuestra reina y nuestra madre, y que todo lo que tenemos es de ella. Santa María, madre de Dios y nuestra, te coronamos como reina de nuestra familia. Amén. Estamos ya en el penúltimo día de este gran tesoro, de esta gran obra de la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad. Mañana, con esa visitación de la Santísima Virgen María, y su coronación, tendremos el último día, con nuestra reina del cielo, en esa gran obra, esa gran obra hermosa, que ella nos ha permitido, durante este mes de mayo, consagrado a ella, que la pudiéramos compartir con todos ustedes. Por eso, los invito mañana, mañana será una gran celebración, de nuestra mamita María, esa reina del cielo, finalizando ese mes, consagrado a ella, finalizando el mes, consagrado al Santo Rosario, pero no quiere decir, que no vamos a continuar, con el Santo Rosario, seguiremos con más fuerza, y con más devoción, y venerando a esa reina, hermosa y preciosa, como es nuestra mamita María, nuestra Santísima Virgen, y aquí, en casa de oración, nuestra reina, nuestra madre de Jerusalén. Iniciamos entonces, oración a la reina del cielo, para cada día del mes de mayo, reina inmaculada, celestial madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas, para abandonarme, como tu querida hija, en tus brazos, para pedirte, con los suspiros más ardientes, en este mes de mayo, consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir, en el reino, de la divina voluntad, mamá santa, tú que eres la reina, de este reino, admíteme, como hija tuya, a vivir en él, a fin, de que no esté, más desierto, sino poblado, de tus hijos, por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin, de que guíes mis pasos, en el reino, del querer divino, y estrechada, a tu mano materna, guiarás todo mi ser, para que haga, vida perenne, en la divina voluntad, tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies, por la divina voluntad, y así pueda estar segura, de no salir de su reino, por eso te ruego, que me ilumines, para hacerme comprender, que significa, voluntad de Dios, día, número 30, la reina del cielo, en el reino, de la divina voluntad, la obra del triunfo, apariciones de Jesús, los fugitivos, se apiñan, en torno a la virgen, como arca de salvación, y de perdón, Jesús parte para el cielo, maestra de los apóstoles, sede y centro, de la iglesia naciente, descendimiento, del Espíritu Santo, el alma, a su madre reina, madre admirable, eme aquí, de nuevo contigo, sobre tus rodillas maternas, para unirme contigo, a la fiesta y triunfo, de la resurrección, de nuestro querido Jesús, como es bello hoy tu aspecto, toda amable, toda dulzura, toda alegría, me parece verte resucitada, junto con Jesús, a mamá santa, en tanta alegría y triunfo, no te olvides de tu hija, encierra en mi alma, el germen de la resurrección, de Jesús, para que en virtud de ella, resurja plenamente, en la divina voluntad, y viviré siempre unida contigo, y con mi dulce Jesús, a mamá santa, haz que descienda en mí, el Espíritu Santo, a fin, de que, queme en mí, lo que no pertenece, a la divina voluntad, lección de la reina del cielo, esta sería, la penúltima lección, por eso, prestemos mucha atención, hija bendita, de mi materno corazón, grande fue mi alegría, y mi triunfo, en la resurrección, de mi hijo, yo me sentí renacida, y resucitada, a él, todos mis dolores, se cambiaron, en alegrías, y en mares, de gracias, de luz, de amor, de perdón, para las criaturas, y extendían, mi maternidad, sobre todos mis hijos, dados a mí, por Jesús, con el sello, de mis dolores, ahora escucha, hija querida, tú debes saber, que después de la muerte, de mi hijo, me retiré al cenáculo, junto con el amado, Juan y Magdalena, pero mi corazón, quedaba traspasado, porque solo Juan estaba a mi lado, y en mi dolor decía, y los otros apóstoles, ¿dónde están? Pero, en cuanto estos oyeron, que Jesús había muerto, tocados por gracias especiales, todos conmovidos, y llorando, uno a uno, los fugitivos, se pusieron en torno a mí, haciéndome, corona, y con lágrimas, y suspiros, me pedían perdón, de que tan vilmente, lo habían abandonado, y huido, de su maestro, yo los acogí, maternalmente, en el arca de refugio, y de salvación, de mi corazón, y les aseguré, a todos, el perdón, de mi hijo, los alenté, a no temer, les dije, que su suerte, estaba en mis manos, porque a todos, me los había dado, por hijos, y yo, como a tales, los reconocía, hija bendita, tú sabes, que yo estuve presente, en la resurrección, de mi hijo, pero no hice, mención a ninguno, esperando, que Jesús mismo, manifestara, que había resucitado, glorioso, y triunfante, la primera, que lo vio resucitado, fue, la afortunada, Magdalena, después, las piadosas mujeres, y todos, venían a mí, diciéndome, que habían visto, a Jesús resucitado, que el sepulcro, estaba vacío, y yo, escuchaba, a todos, y con aire, de triunfo, confirmaba, a todos, en la fe, de la resurrección, para la noche, ya casi, todos los apóstoles, lo habían visto, y todos, se sentían, como triunfantes, por haber sido, apóstoles, de Jesús, que cambio, de escena, hija querida, símbolo, de quien, se ha hecho, dominar, primero, por la voluntad, humana, que representada, a los apóstoles, que huyen, que abandonan, a su maestro, y es tanto, el temor, y el pavor, que se esconden, y Pedro, llega, hasta negarlo, o, si estuvieran, dominados, por la divina voluntad, jamás, habrían, huido, de su maestro, sino, que valerosos, y como triunfadores, no se habrían, separado, jamás, de su lado, y se sentirían, honrados, de dar la vida, por defenderlo, ahora, hija querida, mi amado, hijo Jesús, se quedó, resucitado, sobre la tierra, cuarenta días, rápidamente, se aparecía, a los apóstoles, y discípulos, para confirmarlos, en la fe, y certeza, de su resurrección, y cuando no estaba, con los apóstoles, se estaba, junto, con su mamá, en el cenáculo, circundado, de las almas, salidas del limbo, pero, en cuanto, terminó, el periodo, de los cuarenta días, el amado, Jesús, enseñó, a los apóstoles, y dejando, a su mamá, como guía, y maestra, nos prometió, la venida, del Espíritu Santo, y bendiciéndonos, a todos, partió, emprendiendo, el vuelo, al cielo, junto, con aquella, gran turba, de gente, salida del limbo, tu mamá, lo siguió, al cielo, y asistió, a la gran fiesta, de la ascensión, mucho más, que para mí, no era extraña, la patria celestial, y además, sin mí, no habría sido, completada, la fiesta, de mi hijo, ascendido, al cielo, ahora, escucha, hija mía, nuestro sumo, bien, Jesús, ha partido, al cielo, y está ante su Padre Celestial, para abogar por sus hijos y hermanos dejados sobre la tierra, Él, desde la patria celestial, ve a todos, no se le escapa ninguno, y es tanto su amor, que deja a su mamá todavía sobre la tierra, para consuelo, ayuda, enseñanza, y compañía, de sus hijos, y míos, tú debes saber, que en cuanto mi hijo partió para el cielo, yo continué estando junto con los apóstoles, en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo, todos estrechados a mí, rogábamos juntos, no hacían nada sin mi consejo, y cuando yo tomaba la palabra para instruirlos, o decir alguna anécdota de mi hijo, que ellos o no conocían, como por ejemplo, los detalles de su nacimiento, sus lágrimas infantiles, sus gestos amorosos, los incidentes sucedidos en Egipto, las tantas maravillas de su vida oculta en Nazaret, o cómo estaban atentos a escucharme, quedaban raptados al escuchar las tantas sorpresas, las tantas enseñanzas que me daba, y que debía servir para ellos, porque mi hijo poco o nada, habló de sí mismo con los apóstoles, reservándome a mí el trabajo, de hacerles conocer cuánto los había amado, y las particularidades que con sólo su mamá conocía. Así que yo estaba en medio a mis apóstoles, más que el sol del día, y si fue el áncora, el timón, la barca donde se encontraron, el refugio, para estar seguros y defendidos de todo peligro. Por eso puedo decir que di a luz la iglesia naciente sobre mis rodillas maternas, y mis brazos fueron la barca que la guió a Puerto Seguro, y la guió hasta ahora. Entonces, llegó el tiempo en que descendió el Espíritu Santo, prometido por mi hijo en el cenáculo. ¡Qué transformación, hija mía! En cuanto fueron investidos, adquirieron nueva ciencia, fuerza invencible, amor ardiente, una nueva vida corría en ellos que los hacía intrépidos y valerosos, de modo que se esparcieron en todo el mundo para hacer conocer la redención y dar la vida por su maestro. Y yo quedé con el amado Juan y fui obligada a salir de Jerusalén porque comenzó la tempestad de la persecución. Hija mía, queridísima, tú debes saber que yo continuo todavía mi magisterio en la iglesia. No hay cosa que de mí no descienda. Puedo decir que doy mi vida por amor de mis hijos y los nutro con mi leche materna. Ahora, en estos tiempos, quiero mostrar un amor más especial, haciendo conocer cómo toda mi vida fue formada en el reino de la divina voluntad. Por eso te llamo sobre mis rodillas, entre mis brazos maternos, para que sirviéndote de barca puedas estar segura de vivir en el mar de la divina voluntad. Gracia más grande no podía hacerme. Ah, te ruego contenta a tu mamá, ven a vivir en este reino tan santo y cuando veas que tu voluntad quiera tener algún acto de vida, ven a refugiarte en la segura barca de mis brazos diciéndome, mamá mía, mi voluntad me quiere traicionar y yo te la entrego a ti a fin de que pongas en su lugar a la divina voluntad. Oh, cómo sería feliz si puedo decir, mi hija es toda mía porque vive de voluntad divina y yo haré descender al Espíritu Santo en tu alma a fin de que consuma lo que es humano y con su soplo refrescante impere sobre ti y te confirme en la divina voluntad. Ahora, una palabrita para ti, hija queridísima. Todo lo que has escuchado y admirado no ha sido otra cosa que el poder del querer divino obrante en mí y en mi hijo. Por eso amo tanto encerrar en ti la vida de la divina voluntad y vida obrante porque todos la tienen pero la mayor parte la tiene sofocada y para hacerse servir y mientras que podría obrar por prodigios de santidad, de gracia y obras dignas de su potencia está obligada por las criaturas a estarse con las manos cruzadas sin poder desarrollar su poder. Por eso sé atenta y haz que el cielo de la divina voluntad se extienda en ti y obre con su poder lo que quiera y como quiera. El alma mamá santísima tus bellas lecciones me raptan y oh como quisiera y suspiro la vida obrante de la divina voluntad en mi alma. Quiero ser también yo inseparable de mi Jesús y de ti mamá mía pero para estar segura de esto tú debes tomar el empeño de tener mi voluntad encerrada en tu materno corazón y a pesar de que veas que me cuesta mucho no me la debes dar jamás solo así podré estar segura de otra manera serán siempre palabras pero los hechos no los haré jamás por eso tu hija se encomienda a ti y de ti todo espera fortalece mi debilidad pone en fuga mis temores y yo abandonándome en tus brazos estaré segura de vivir toda de divina voluntad florecita hoy para honrarme harás tres genuflexiones en el acto que mi hijo ascendió al cielo y le rogarás que te haga ascender en la divina voluntad y recitarás siete glorias en honor del Espíritu Santo rogándome que se renueven sus prodigios sobre toda la Santa Iglesia mamá mía con tu poder triunfa en mi alma y hazme renacer en la voluntad de Dios para que consuma y queme todo lo que no es voluntad de Dios gracias mamita María gracias porque eres grande gracias por estas lecciones que durante estos 30 días nos has dado a entender y nos dices mi hija es toda mía porque vive de voluntad divina por eso te agradecemos y te pedimos que continúes con nosotros que sigamos en tus rodillas y en tus brazos maternos y te damos gracias diciéndote Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dulce reina del cielo no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes ya que desde el cielo nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén estuvimos bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén deseándole a todos un feliz y bendecido domingo y esperándolos mañana para ese final de esta gran obra de este tesoro de nuestra reina del cielo en el reino de la divina voluntad no sabemos la hora pero será temprano en la tarde así que esperamos que estén allí en sintonía en sintonía de radio natividad feliz y bendecido domingo para todos